Hola, me llamo Clara y soy la autora del blog Buceando. Este blog se abrió el 1 de septiembre del 2008, lo que pasa que llevaba gestándose mucho más tiempo. De hecho, el otro día me acordaba que hace muchos años, unos años 90, abrí el primer espacio en Internet, en Geocities, que se llamaba Tema Sí, y ahí empecé a colocar información sobre traducción, sobre interpretación, y fue yo creo que el germen que después reviví posteriormente en el 2008 en este blog. El año 2008 estuve mirando y estuve haciendo un ejercicio de estudio en Mercado, observando otros blogs, porque tenía esa idea de abrir un blog pero no sabía muy bien cómo hacerlo. Y entonces estuve ese año mirando en Internet, viendo cómo escribían otros traductores, porque en blogs de intérpretes no encontré nada, y ya ese verano del 2008 empecé a darle forma a mi proyecto. Decidí un poco qué plataforma quería usar, el Wordpress, a tres columnas, decidí también que quería hablar solamente de interpretación, y decidí también que lo iba a hacer en español, porque había visto que no había nada en español, y aparte es el idioma al que interpreto, así que pensé que era lo que tenía que hacer. El nombre me dio más quebraderos de cabeza, porque quería un nombre que reflejara el mundo del que iba a hablar, y felizmente di con el nombre de Buceando, que curiosamente, al menos yo pienso, que refleja bien el mundo de la interpretación, pero también el mundo de la preparación para cualquier conferencia, de la preparación, de la búsqueda de información, y por otro lado también de la divulgación, de compartir información con otros intérpretes. Así que ese fue el comienzo de Buceando, en septiembre del 2008, y luego un poco más tarde ya, en 2010, empezó en Twitter y luego en Facebook. Y la razón es que me impulsaron a abrir el blog, son múltiples. Por un lado, una razón profesional, yo soy de esa generación que no pasó por una escuela de traducción e interpretación, pero después de la universidad, yo hice filología inglesa, después de la universidad empecé a trabajar y aprendí interpretando, mirando a mis compañeras y aprendiendo y viendo cómo lo hacían ellas. Entonces me inculcí, digamos, en el oficio, una práctica un poco intuitiva. Entonces, por eso mismo, me preocupaba mucho si realmente iba por el buen camino, si lo estaba haciendo bien, porque carecía de ese marco teórico. Empecé a recopilar información, a buscar por internet, en las bibliotecas, todo tipo de información sobre interpretación, para comprobar que estaba yendo por el buen camino y para dar una estructura al oficio que estaba practicando. Y entonces pensé que todo ese acopio de información y todos esos intereses e inquietudes podría compartirlos y que podrían ser de interés para otras personas, a pesar de que ahora hay una proliferación tremenda de escuelas de traducción y interpretación. Luego, otra segunda razón que me impuso a abrir el blog, es una razón más personal que yo creo que se lo entienden traductores e intérpretes, y es que quería tener voz propia. Los traductores y los intérpretes estamos acostumbrados a seguir las palabras de otra persona y a transmitir el mensaje del orador o del autor a nuestro idioma. Y yo quería tener mi voz, hablar de mis cosas como yo quisiera y cuando quisiera. Una de las razones también que me llamaba, digamos, o que me animó a abrir el blog. Luego hay otra razón también psicológica, creo, que me apetecía salir un poco de la rutina diaria y conectar con otros mundos, con otras personas, y yo creo que el blog era la plataforma idónea para hacer esto. Y de hecho, ha sido una de las cosas más gratificantes de la experiencia como bloguera, de poder conocer un montón de gente, entre ellas a la agrupación de intérpretes de Barcelona, a Lourdes, y a muchísimas personas que además luego llegaba a conocer en persona. Y desde luego esa faceta de la actividad bloguera es fascinante. Y también, yo creo que la última razón es un poco la razón que viene ligada a la curiosidad que nos caracteriza, yo creo, a todos los intérpretes. Y quería aprender un poco sobre las nuevas tecnologías, sobre el mundo 2.0, y blogueando se aprende. Entonces también me apetecíamos muchísimo a conocer las herramientas de blogs. En cuanto al contenido, cuando decidí abrirlo, pensé muy mucho con qué periódica iba a escribir, porque sé que eso marca también el ritmo luego de las visitas. Lo pensé mucho y finalmente decidí que iba a escribir entre uno y dos posts por semana, de lo cual a veces me arrepiento, porque es muchísimo trabajo y a veces no es posible. Pero en fin, esa es la pauta que me marqué y ahora no me puedo echar atrás. Y a veces, como digo, resulta complicado. Y ves pasar los días y que tu post de la semana pasada sigue ahí solito y que no has escrito nada. Y a veces tienes información, otras veces no tienes. Y muchas veces no se tiene tiempo, como es mi caso, porque entre el trabajo y la familia tengo todo el día ocupado, así que tengo que ir rascando minutos de donde puedo, cuando hacen mis hijos los deberes o cuando puedo un hueco el fin de semana. Pero bueno, con esfuerzo y con entusiasmo se consigue hacer. Y los temas de los que hablo, hablo lógicamente de interpretación desde todos los puntos de vista, mucho de terminología también y de formación. Hablo de las cosas que me gustan, que me interesan, que me preocupan, que no tienen por qué coincidir con lo que le gusta o le pueda preocupar a la gente. Pero no puede ser de otra manera, yo escribo de las cosas que me gustan. Y de hecho hay manuales del buen bloguero que te dicen que tienes que buscar las palabras que busca el lector para escribir sobre esas palabras. Pero realmente yo escribo de lo que me gustan. No escribo sobre lo que buscan los lectores, sino estaría escribiendo sobre voz y sonido, que yo creo que son las cosas que más buscan los visitantes de mi blog. Y bueno, el tráfico ha aumentado muchísimo en estos casi tres años. Empecé con muy pocas visitas, lógicamente. Bueno, y de hecho no esperaba tener mucha acogida. Empecé tímidamente, sin nombre además, y sin pretensiones de encontrar un gran público. Y poco a poco fueron creciendo las visitas. De repente veía que entraba una persona de Australia, de repente venía otro de Polonia, digo, Dios mío, se interesan por lo que digo. Y con los años ha ido creciendo. Ahora, no sé, tendré una media de visitas de entre 400 y 700, con algunos picos inexplicables de 1.700, que todavía no entiendo muy bien a qué se deben, creo que hace mucha ilusión. Y el crecimiento ha sostenido. La verdad es que el número de visitas me da viento para seguir escribiendo, porque veo que interesan las cosas que digo. Y bueno, el perfil es, lógicamente, intérpretes, traductores, estudiantes, y algún despistado que cae buscando algún tema sobre hortalizas o sobre pescado, y aterriza en el museo y no vuelve, claro. Y eso es todo, españoles básicamente, latinoamericanos, pero también de Estonia, de Argelia, de todo el mundo. Y bueno, ya he llegado, creo que, a una etapa en la que tengo que hacer algo diferente. Seguiré escribiendo, pero creo que ahora hay que hacer algo más, no sé muy bien el qué. Estoy ahora trabajando en el nuevo diseño de la página y creo que, sea lo que sea, o sea cual sea la siguiente etapa, pasará más por ser una etapa colaborativa. Esto entiendo también lo contemplando, la vertiente informativa. Y tengo una serie de proyectos en los que estoy ahora trabajando. Y por supuesto, si alguien tiene sugerencias o ideas, estaré encantada. Muchísimas gracias. 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 Gracias.